Es importante saber cómo mantenerse a salvo usted y su familia durante un incendio. Para ayudarlo a convertirse en un error en su casa, el Departamento de Bomberos de Oleita recomienda practicar estos tres pasos de seguridad contra incendios. La mejor manera de proteger su hogar es con detectores de humo. Asegúrese que estos estén en todos los niveles de su casa, fuera de los dormitorios y principalmente en cada recámara. Las alarmas de humo deben ser checadas por lo menos una vez al mes. Recuerde, si escucha un chirrido, eso significa que la batería debe ser reemplazada. Para checar su alarma, presiona este botón. Si escucha una alarma, significa que la batería está en buena condición. Y recuerde, estas alarmas protegerán su hogar por 10 años. Al cerrar las puertas, el fuego se mantendrá del otro lado del cuarto en el que se encuentra, dándole más tiempo para escapar en caso de incendio. Recuerde, cada vez que vaya a dormir, cierre la puerta de su habitación. Cada vez que salga de casa, cierre la puerta detrás de usted. La mejor manera de estar preparado para un incendio es que tenga siempre un plan en mente. Ya sea que esté en casa o en algún otro edificio, siempre tenga en cuenta dos salidas de emergencia, por ejemplo, la puerta o la ventana. Y recuerde, si es adulto y es seguro, usted puede ayudar a niños y a mayores adultos. Planea un lugar de encuentro. En nuestra casa, nuestro lugar de encuentro es ese árbol ahí afuera. Una vez que esté afuera, manténgase afuera y llame al 911. Recuerde que los incendios se duplican en tamaño cada 15 a 30 segundos. Al mantener estos consejos en mente, usted y su familia podrán protegerse a sí mismos de un incendio. No olviden, estamos aquí para ayudar. Si necesita ayuda, llame al 911 y ahí estaremos. Para encontrar más consejos de seguridad, visite oleita.ks.org.fire